La Copa Telepacífico, uno de los torneos más importantes en Colombia, en categorías de promoción. En la octava fecha de la Copa Telepacífico, se enfrentaron por el grupo B, Depor Olimpia y Santa Inés, en el estadio Cacique de Jamundí. En los primeros 90 minutos, el compromiso terminó empatado 0 por 0. La primera anotación llegó en la etapa complementaria, a los 53 minutos, cuando Santa Inés abrió el marcador por intermedio de Jovan Moreno, quien de media distancia venció el arco defendido por Juan García. La segunda anotación para los dirigidos por León Alcardales fue obra de Johan Nazarín, quien aprovechó un mal rechazo del conjunto rival. A los dos minutos de reposición, Daris Camacas envió el balón por entre las piernas del guardameta García para sellar la victoria 3 por 0 de Santa Inés sobre Olimpia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.